Nos encontramos en la alfombra roja con el ganador de la categoría de música cristiana, Alfareros. Muchas felicidades por esta victoria para ustedes y también queremos informarles, querida audiencia, que entre los ganadores se encuentra una 100% chapina, Katia. Ella es una cantante brillante que forma parte de Guatemala. Entonces, Katia, ¿qué se siente haber sido nominada y ganadora de este gran honor? Bueno, todavía no lo creemos. Estamos tratando de asimilarlo, pero esto es para la gloria de Dios en primer lugar. Estamos muy felices y hoy también feliz de compartirlo con mi gente linda de Guate. Esto también es para ustedes. Gracias por el amor, gracias por sus oraciones, gracias por el cariño. Esto es para Guate.